¿Sabías que no sabías de los gatos? Si un gato te lame las manos, la cara o el cabello, tómalo como un gran cumplido, te estás calando como uno de los suyos. Si un gato se acuesta boca arriba al verte, significa que te tiene confianza, ya que en esta posición no podrá defenderse de un ataque. Las personas que tienen gatos tienen menos estrés y tienen menos ataques al corazón. Los gatos consideran que ellos son los dueños de la casa donde cohabitan con el humano. Cuando un gato se frota contra ti, es porque te está marcando como parte de su territorio. Un gato casi nunca se comunica con un miau a otro gato. Este sonido lo utilizan para comunicarse con los seres humanos. Si un gato levanta la cola y la mantiene totalmente estirada hacia arriba, significa que te estás anotando. Los gatos les hacen más caso a las mujeres que a los hombres, porque reaccionan mejor ante un tono de voz agudo. Si tu gato se enferma y deja de lavarse, lávalo tú, ya que puede perder las ganas de vivir solo de verse sucio y olvidado. Los gatos tricolores, o hasta de cuatro colores, son exclusivamente hembras. En el extraño caso de que un macho cumpla estas características, es bastante probable que estos sean estériles. Los gatos no comprenden los castigos, pero sí las recompensas cuando algo hacen bien. Los gatos duermen de 16 a 18 horas diarias, pero aún dormidos, están alerta a cualquier estímulo. Los gatos tienen una excelente visión nocturna. Después de comer, los gatos se lavan inmediatamente. Es un instinto de supervivencia que los lleva a actuar así, para que los depredadores no vuelan la comida y así no puedan atacarlos. El gato camina y corre moviendo las patas delanteras y traseras del mismo lado. Solo el camello, la jirafa y el gato tienen esta particularidad. Los gatos odian el olor de la naranja y de los limones. El ronroneo de los gatos tiene la capacidad de tranquilizarlos a sí mismos cuando están enfermos o asustados. Los antiguos egipcios se afectaban las cejas en señal de luto cuando su gato fallecía. Así como los seres humanos tenemos huellas dactilares y estas son únicas, el diseño del cojín de la nariz del gato es único. No hay dos gatos con el mismo diseño. Los gatos negros son generalmente más tranquilos que los blancos, que están siempre muy nerviosos. La lengua de los gatos está formada por pequeñísimos ganchos que le ayudan a desgarrar la comida. Por eso se siente rasposo al tacto con la piel. El chocolate es tóxico para los gatos. La mayoría de los gatos blancos con ojos azules son sordos, a no ser que tengan un ojo de color distinto al otro. Esto es porque poseen un gen propio, se llama Aleno W, y es el causante del color blanco y la sordera. Aunque sus genes digan que ese gato es otro color, pues el gen tiene la particularidad de enmascarar el resto de los colores. Los sonidos de los gatos son ultrasonicos. Esto quiere decir que pueden escuchar frecuencias inaudibles para ti. Por ejemplo, los sonidos que los roedores usan para comunicarse.